¡Suscríbete al canal! ¡El día de hoy les traería 4 nuevos trucos bastante pero bastante épicos! Digo de que algunos de ellos los vas a poder utilizar ya sea en tu día a día en el Minecraft o quizás para en forma decoración Que sinceramente van a quedar muy bien Por otra parte también algunos van a funcionar como ayuda para los aldeanos Vamos primero que todo a enseñarles el primero y creo que es un truco decorativo que vamos a poder hacer con, bueno este sería azalea, con la azalea, el pequeño arbolito Que ya podemos encontrar disponible en el juego También encontramos la azalea florecida que es el arbolito pero con flores, se ve mucho mejor y ambos funcionan como decorativos Vamos primero que todo a hacer, bueno 4 tipos de árboles que sinceramente se ven muy bien Y déjame saber en los comentarios cual es tu favorito El primero es con la azalea normal, este y en la parte de arriba le vamos a colocar cualquier hoja, puede ser hoja de jungla o hoja también de azaleas Puedes incluso utilizar hoja de roble por ejemplo, se va a ver también muy bien Pero lo recomendado aquí es que si por lo menos lo haces en un mundo parecido a este utilices de otro bioma, puede ser de jungla Mira que se va a ver muy bien, sería el primer árbol El segundo es con los de, bueno la azalea florecida Que vamos a utilizar la azalea florecida Y también las hojas de azalea florecida Que sería esta, ahí está, perfecto Muy bien, se ve bastante pero bastante decorativo Yo digo que una casa, tú la haces en el minecraft con arbolitos estos alrededores Se va a ver muy bien, decoración 10 de 10 El otro arbolito suele ser el siguiente Vamos a utilizar acá, bueno azalea, perfecto En la parte superior vamos a utilizar el bloque de musgo Recordales de que no es hoja ni nada, es el bloque de musgo Y en la parte de arriba utilizamos de nuevo azalea Más azalea y más arriba bloque de musgo Ahí está Como pueden apreciar también es un arbolito un poco diferente Donde también le vas a poder hacer algunos cambios, modificaciones que se van a ver muy pero que muy bien Luego continuamos con el siguiente Porque acá utilizamos el bloque de azalea Vamos a utilizar también la hoja de azalea florecida Perfecto Un poco más arriba utilizamos el bloque de musgo El bloque de musgo funciona también para plantar otro arbolito Y por qué no plantar el de azalea florecida, el arbolito Subimos más arriba, vamos a colocar el bloque Y puede cerrar ya con broche de oro, se podría decir Utilizando hierba en la parte superior Mira que da un toque un poco diferente Muy llamativo, muy épico E incluso puedes mejorarlo Le puedes colocar otro tipo de hierba Que se vaya mucho mejor También por partes puedes colocarle enredaderas Vamos a hacer uno de enredaderas Por esta parte Por qué no Vamos a colocar el bloque de azalea Bueno perdón El árbol de azalea El bloque de musgo Vamos a utilizar otro Subimos un poco más Bloque de musgo Y otro arbolito más Vale acá vamos a utilizar el bloque Bueno perdón, las enredaderas Que se van a ver muy bien Cuando obviamente estén creciendo Ya lo van a ver Vale Y sería más o menos de ese estilo Mira que se ve un poco diferente Creo que le da un toque al bloque de musgo Bastante, no sé Compacto Bastante fuerte Y serían los distintos tipos De árboles que podemos hacer Decorativos Como tú los quieras llamar Que se van a ver muy bien Déjame saber en los comentarios Cuál es tu favorito Continuando también por aquí Con el siguiente truco Es un truco O curiosidad Detalle Que sinceramente Merece la pena hacer en el juego Solo para divertirnos Digo de que no es un truco Solo que es una curiosidad Un secreto que por lo menos Tú no lo sabías Vamos a hacer una torre De cristal De esta manera No necesariamente Tienes que hacer La misma altura Puedes hacerla mucho más alta Porque Varias razones Primero Porque el pez Suele llegar justo aquí Y a veces suele morir Hasta encima De estos cristales Vamos a venir más abajo Aquí vamos a colocar Un bloque de slime O bloque de limo Como lo quieras llamar Vamos a utilizar un salmón O vamos a poder utilizar También un generador De pez tropical ¿Qué sucede acá? Que al momento de colocar Un pez Lo que hace Es que este empieza a saltar De una manera bastante brutal Incluso superando En la altura Sí, la altura De esta torre de cristal Ya verán Por ejemplo Colocamos primero el salmón Bueno, incluso ahí vemos De que empieza a brincar Uf, chicos Empieza a brincar Y mira Que suele salirse Una completa locura Es que sinceramente No sé Qué es lo que pasa acá Pero que el pez Está súper No sé Empieza a brincar Súper raro Súper alto Y creo que es un truco Que merece la pena hacer Para divertirse O ya sea Para lo que quieras Luego el ítem del pez Suele como que quedar Brincando acá Lo vas a poder obtener El pez tropical Con el pez tropical Sucede lo mismo Empezará a brincar De una manera bastante loca Y podemos ver Incluso suele hasta salirse Y yo creo que con una altura Mucho más alta Como pueden ver Este llega mucho más alto Ahí pueden ver Increíble, chicos Increíble Luego de un tiempo prolongado El pez Uf Es una altura brutal Ahí pueden ver Luego el pez suele morir Porque obviamente Le hace falta agua Sucede lo mismo Con el bloque de miel Porque se puede Ya estar haciendo la pregunta No te preocupes Vamos a hacer las pruebas Enseguida Pero antes Vamos a retirar esta lluvia Venimos acá Despejado Perfecto Y bueno Vamos a utilizar El bloque de miel No Con el bloque de miel No sucede nada Así que Tato curioso No sucede nada Aparte de que Dicen que es el mismo bloque Que lo vas a poder utilizar Para hacer los mismos mecanismos Sí Pero a la vez no Porque obviamente Tú puedes brincar En un bloque de miel Pero No sé Creo que te reduce daño Pero no sueles brincar Como lo haces Con el bloque de slime Acá vemos Hacemos una prueba también Para que tú te des cuenta Mira Sueles brincar Muy épico ¿No? Y ahora vamos a colocar Varios peces ¿Qué sucede? Que eso se puede convertir En un caos Ahí pueden ver chicos Varios peces brincando Y creo que es algo Totalmente épico También he visto Que puedes colocar agua En la parte superior Entre Algunas ranuras Bueno Se pueden como que alimentar Un poco En cuanto a la necesidad Del agua Mira, 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 mira Uf Épico Y creo que no Van a durar un poco más Así que tener eso en cuenta Por lo menos Si es que eres un poco más curioso Quieres hacer algo más épico Puedes hacerlo No hay ningún problema Continuando con el siguiente Es un truco Sería más que todo Una decoración Que merece la pena hacerla Sí Porque se va a ver muy bien Por ejemplo Nosotros tenemos nuestra casa Una casita decorativa Muy épica No hay ningún problema Y utilizamos un bloque De coral Pendientes Porque esto lo vamos a poder Obviamente obtener En el mar Los bloques de corales Muertos No hay ningún problema También Que son los que vamos a necesitar Por varias razones Porque si nosotros Utilizamos coral De color Lo que hace es que El sol lo va a colocar De color gris Como el que estamos viendo acá Entonces utilizamos Un bloque Que nosotros queramos Por ejemplo Puede ser este Bueno, mira Que se ve muy bien Podríamos utilizar Otro En el centro Y luego otro Al otro lado Para que dé un toque Diferente Y se vea como Una verdadera alfombra Vale Vamos a terminar esto aquí Para que se vea bien Ahí está Y terminamos acá Ahí está chicos Luego utilizamos El coral O abanico Dice acá Abanico de coral Tubo muerto Es el más pequeño Sí, es el que nos puede funcionar ¿Por qué? Porque si utilizamos Este suele ser un poco más grande Un poco más Vamos a ver Si ahí se puede ver Se puede notar Que este es un poco más grande Que este Entonces como que puedes utilizar El más pequeño No hay ningún problema Y es una alfombra peluda Es lo que digo Se ve muy bien Como forma decorativa Incluso con la madera Sueles combinar bastante bien Y no sé exactamente Si ya sabías Este truco No es un truco Es una decoración Que sinceramente Merece la pena Hacer en nuestra casa En el Minecraft Ya que si tú quieres tener Una alfombra Que sea un poco diferente A lo que ya estás Bueno, cansado de ver Como colocar lana Yo creo que esta sería Una muy buena opción Por una parte No nos molesta Al momento de caminar Encima de esta Como pueden ver Y se ve muy bien Forma decorativa Creo que está 10 de 10 Déjame saber tu opinión Debajo En los comentarios Y continuando Con el último truco Este si me ha llamado Mucho la atención Porque puede pasar De una forma normal En el juego Y esto más que todo Sucede en las aldeas Ya tengo por acá Podríamos decir Una similitud Una casa de aldeano En una aldea Aunque no suele ser De esta manera Creo que es una muy buena idea Un muy buen truco Que te va a funcionar Al 100% ¿Cómo funciona? De la siguiente manera Como pueden apreciar Siempre vamos a encontrar Una puerta En las casas de los aldeanos Eso es normal Una puerta de madera Los zombies Suelen romperla Muy a menudo La rompen Entran Y contagian No matan Sino que contagian A los zombies Bueno, perdón A los aldeanos Los transforman En aldeanos Zombies Entonces Hacemos por acá Una pequeña prueba Y mejor dicho Les explico Lo más rápido posible Cómo funciona el truco Como saben Este tipo de bloques Sueles al momento De quitarle el soporte Suele caer Muy normal Lo mismo sucede Con la arena Sueles quitarle el soporte Y suele caer Lo que vamos a hacer Sería lo siguiente Es colocar la puerta Y en la parte superior Vamos a colocar arena Pero ojo Porque tiene que ser Bastante arena Por ejemplo 5 bloques Hacia arriba Para que cuando el zombie Esté rompiendo la puerta Lo que haga es esto Bloquear la entrada Y así Poder ayudar a los aldeanos Y no transformarlos En aldeanos zombies Que luego te va a costar Un poquito más Por estar curándolos Así que Tener eso en cuenta Porque es un truco épico E incluso ¿Por qué no? Hacer pruebas Bueno Se está haciendo de noche Perfecto Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a tomar Estos dos bloques Rompro por acá Y hacemos esto de nuevo Si Hacemos esto Y vamos a colocar Muchos aldeanos aquí Yo que sé Mil aldeanos Eh pero falta algo No Falta algo Y es que ellos Pueden salir Si Pueden salir Pero Cuando el zombie Lo rompa No va a entrar Al menos De que por lo menos Sucede un bug Que es lo normal En el minecraft Y todo No funcione Vale Como sea Vamos a colocar Varios aldeanos Como lo digo Vamos a hacer Una pequeña salida Por aquí Ahí está Y nada Vamos a colocar Otro Otro Perfecto Perfecto Ahora lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a colocar varios No Se están saliendo Voy a colocar varios Aldeanos Bueno zombies Perdón A que los ataque Incluso la puerta Como pueden ver Las empiezan a romper Incluso se está escuchando Creo que si No Vamos a esperar Vamos a esperar Que empiezan a romper La puerta No Hacemos lo siguiente Chicos Vale Creo que No está funcionando Como quiero Porque nos están Transformando a todos Como que Aldeanos zombies Entonces como que Los vamos a Bueno Vamos a terminarlos Ahí está Perfecto Cerramos aquí Vamos a colocar esto Para que no se salgan Y ahora sí que sí Muchos aldeanos Lo más seguro Es que tiene que funcionar Al 100% Chicos No Subimos Y ahora sí que sí Tiene que funcionar Porque los zombies Tienen que venir A romper la puerta Lo más seguro Vale Deberían de empezar A romper la puerta Pero bueno En cualquier caso No, 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 no No, no Vamos a hacer esto Tiempo atmosférico Despejado Ahí está Deberían de empezar A romper la puerta No entiendo Por qué no lo están haciendo Vale Creo que con un zombie Está bien Vale Empieza a romper la puerta Como sea El truco Suele funcionar Más que todo En Bueno En una aldea No exactamente Si acá hay un pequeño bug Y ellos no Como que no intentan De romper la puerta Pero debería de hacerlo Ahí están notando De que está en la puerta Pero no sucede nada Y está en busca Y busca Y busca Rompemos acá Cerramos esto Y cerramos acá Y vamos a colocar Más zombies Lo más seguro Es que quizás Porque no hay tantos zombies No quieren romper la puerta Bueno Como sea En cualquier caso Yo lo voy dejando por aquí Espero que te haya gustado Y lo que sucede Que al momento De nosotros Quitar la puerta Pum Esta se sella Y lo que hace Es que obviamente No entren los aldeanos Puede ser una muy buena Podríamos decir Ayuda Para los aldeanos En la noche Y ellos no van a romper la puerta Obviamente Porque son aldeanos Pero al momento De que la rompa un zombie Se activará la trampa Y queda muy bien Lo dejo por aquí Lastimosamente Que no funcionó El bug El truco Como sea De la mejor manera Como esperábamos Pero bueno Vamos a esperar Y si tú lo haces Y te funcionan No lo dejas saber En los comentarios Lo dejo aquí Muchísimas gracias Y adiós Chau Chau Gracias por ver el video.